Soy Vane de Dios, estratega en la participación de la pareja del candidato en las campañas. Hoy hablaremos sobre ese importante papel que tiene la pareja del candidato o esta figura femenina que puede ser la esposa o alguien cercana al candidato dentro de la campaña, con una estrategia y con un asesoramiento para que su participación permita ganar la elección.